La Sociedad Protectora de Animales de IBI está gestionando actualmente el problema del abandono de animales de tres poblaciones. IBI, Onil y Tibi y posiblemente muy pronto también Cocentaina. Una tarea que según sus responsables se ha hecho más necesaria a raíz de la crisis, pues con esta el abandono de mascotas ha tomado unas dimensiones intolerables y también más difícil ya que no cuentan con el compromiso de las administraciones. ¿Cuándo piensa la Consellería abonar los pagos que tiene pendientes con la Sociedad Protectora de Animales de IBI? Gracias. Muchas gracias, señora López. Cuando quiera, señor secretario. Señor presidente, señores y señores diputados. Bueno, efectivamente, señora López, como usted expone en su pregunta, está la Generalitat a deuda en estos momentos 17.791,16 euros a la Sociedad Protectora de Animales de IBI por ayudas correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012. Le he decir que el principal objetivo del Consellería en estos momentos es poder hacer frente a todos los compromisos de pagos asumidos, incluyendo por descontado el caso de la Sociedad Protectora de Animales de IBI, como el de todos los otros ciudadanos, empresas o entidades que se encuentran en una situación similar. Puedo estar segura que estamos haciendo y continuaremos haciendo todo lo que sea necesario para ir solucionando este problema en la medida que lo vaya permitiendo la situación de la Tesorería de la Generalitat. Nada más. Gracias, señor presidente. Sí, cuando no quiera, cuando no quiera. Sí, gracias, señor presidente. Señor secretario autonómico, la verdad es que me parece bastante lamentable que la Tesorería de la Generalitat no pueda afrontar ni 7.200 euros de 2010, ni 7.200 de 2011, ni 3.000 euros de 2012. Me parece bastante grave y alarmante. Y sobre todo me parece también muy alarmante que es que ustedes ni siquiera dan esta contestación al Sindic de Greuches. El Sindic de Greuches ha tenido que volver a pedirles la información acerca de todo lo que se le adeuda a la Sociedad Protectora de Animales, el 17 de abril de 2013, se dirigen a la Protectora de Animales desde el Sindic para decirles que, en relación con la queja que tiene planteada en esta institución y ante la tardanza a recibir el informe solicitado a la Administración, en esta misma fecha, el 17 de abril, hemos tenido que volver a pedir que se nos remita con urgencia. O sea, que espero que también atiendan ustedes las peticiones que se le hacen desde el Sindic de Greuches, que son problemas que afectan a la ciudadanía y no solamente a la ciudadanía. Es que la situación de los animales abandonados no es una cuestión baladío, no debería de serlo para la Administración, porque es una cuestión muy caótica. Cada municipio actúa de forma distinta y no siempre se puede conseguir el cumplimiento de la Ley 4.94 del 8 de julio de la Generalitat Valenciana sobre protección de animales de compañía. De hecho, solo en algunos casos se da realmente un tratamiento correcto a este problema. Sin el compromiso y los medios de la Administración, las sociedades protectoras no pueden luchar contra el abandono y el maltrato de los animales. En 2010 se recogió en la Fundación Affinity un total de 109.074 datos de perros abandonados y casi 36.000 de gatos, una media de 400 perros y gatos cada día. Y esto es una cuestión que se debe atajar también por seguridad ciudadana y, evidentemente, por otras cuestiones de salud, de higiene y ya por un derecho, el derecho de los animales a tener una atención digna. Y en esa investigación los datos apuntan a que el 27% de estos abandonos se deben a factores económicos. Y el País Valenciano, como usted sabe, no es ajeno a esta realidad. Dada las alarmantes cifras del fenómeno que las entidades ponen encima de la mesa, hay que realizar un diagnóstico de la situación en el territorio del País Valenciano. Se debería de realizar de forma responsable. Y eso fue lo que solicitó, además, Esquerra Unida a la mesa del SCORCH. Pedimos la creación de una comisión no permanente de estudio para que se pudiera diagnosticar la situación actual de la protección de los animales y, por otra parte, para el diseño de políticas públicas que den una respuesta adecuada al abandono, al maltrato, al tráfico y a la compraventa ilegal de los animales de compañía. En la mesa de las Cortes ha sido vetada su tramitación. Ha sido vetada por la mayoría parlamentaria del Partido Popular el que se pueda debatir en una cámara parlamentaria, en donde se supone que reside la soberanía del pueblo, que podamos debatir acerca de si es necesario o no una comisión de estudio para abordar ese tema. Aparte de que me parece algo irresponsable, me parece alarmante que estemos sufriendo constantemente en la mesa de las Cortes el veto por parte de su partido político de todo lo que ustedes creen que es pertinente o no o que les parece interesante o no que se ha llevado a debate a esta Cámara. Nosotros, además, proponíamos, entre otras medidas, que se estableciera un calendario para liquidar los pagos, que se iniciara también una ronda de contactos con los agentes implicados en la protección de animales de compañía para medir el estado de la cuestión y diseñar conjuntamente políticas públicas. Bueno, todo esto todavía lo tendremos que debatir. Forma parte de una proposición no de ley, pero lo que yo no puedo comprender es esa desidia por parte de la Consellería a la hora no solamente de abonar esta cifra irrisoria dentro de lo que supone el presupuesto de la Generalitat, como es decir que no han pagado ni lo que se les ha deuda del año 2012, que son 3.300 euros. No se les ha remitido ninguna información, no se han puesto en contacto con ellos y ni siquiera han sido ustedes capaces de remitir al síndic de Creuches, figura que les recuerdo, que es una figura defensora de los derechos sociales de la sociedad valenciana, que ustedes les hayan remitido lo que les piden, que es simplemente lo que me está usted contestando hoy aquí. Ustedes no tramitan ni siquiera esa información según el síndic y, por otra parte, es que ni siquiera ustedes permiten que debatamos en esta Cámara acerca de cuál sería el mejor diseño de políticas públicas para abordar este tema. Parece ser que a ustedes es un tema que no les parece suficientemente importante, que no merecen el respeto y estas sociedades protectoras de animales están realizando la labor que deben de realizar y que deberían de realizar, y acabo, señor presidente, con toda la ayuda de la Administración, pero lo están realizando de forma voluntaria, apenas sin dinero y al final se convierte en una cuestión caótica la de cómo pueden gestionar estas personas con vocación, algo que debería de interesarnos a todos y a todas, como es el derecho de los animales. Gracias. Señor Baño, cuando quieran. Señor Barceló, bueno, en primer lugar, no me consta que no se haya dado esa contestación al Sinti de Greuges, usted lo ha mostrado ahí. Le garantizo que no hay ningún problema en contestar, ni mucho menos. Es, además, nuestra obligación contestar al Sinti de Greuges, porque, como usted mismo ha dicho, se trata de trasladar la misma información que he trasladado yo esta mañana aquí. Y, por lo tanto, revisaré ese caso concreto y atenderé que sea respondida, como siempre, las peticiones del Sinti de Greuges. Segunda cuestión. Mire, le garantizo que para nosotros no es ni una cuestión baladí ni de desidia toda la preocupación por lo que afecta al bienestar animal, tanto en los animales de explotaciones ganaderas, como en este caso animales de compañías. Y por eso estamos impulsando de manera efectiva la colaboración con las entidades que se dedican a protegerlos. Prueba de eso es que el pasado mes de marzo se convocó una reunión del Consejo Asesor y Consultivo en materia de protección animal, que se creó por la Ley 12 del año 2009, que se constituyó en el año 2010. En ese Consejo Asesor es una vía de contacto permanente, no solo con las asociaciones productoras, sino también con representantes de veterinarios, de ayuntamientos y de instituciones científicas, donde se debaten y se plantean soluciones a los temas relacionados, en este caso, con los animales de compañía. Se han celebrado ya dos reuniones. En la reunión del día 11 de marzo se abordó de forma específica el problema financiero y la necesidad que tienen las entidades de cobrar las ayudas pendientes. Y desde la Consellería se les trasladó a los representantes de las organizaciones que nuestro objetivo es, como se ha dicho reiteradamente, pagar todas las cantidades pendientes a lo largo de este año. Y estamos trabajando para que ese compromiso sea una realidad. Y esperamos, en breve, poder hacer frente ya a todo lo que se adeuda del ejercicio 2010. Como usted ha dicho, nosotros somos plenamente conscientes de que la situación socioeconómica de carácter general está llegando a problemas específicos en cuanto a los animales de compañía o mascotas, por el tema de los abandonos o incluso por las dificultades que tienen algunas familias para el mantenimiento, tanto desde el punto de vista alimentario como de carácter sanitario. Y estamos potenciando un trabajo que es muy necesario, que es el que realizan las asociaciones protectoras. Como he dicho, hubo una reunión el día 11 de marzo, hubo una posterior, el día 19 de abril, donde uno de los temas que se alcanzó, consideramos que el marco jurídico existente es válido, hay una ley y una normativa de desarrollo, y lo que se acordó con las entidades que forman parte de este Consejo Asesor es esa labor de coordinación con los ayuntamientos. De hecho, se va a remitir una encuesta a los diferentes ayuntamientos para tener un mapa real de cuáles son los sistemas que se utilizan de recogida de animales abandonados, que se utilizan en las distintas corporaciones, se va a actualizar el protocolo o las guías de actuación para facilitar el trabajo, sobre todo, de la policía local. Y, además, como he dicho, se plantearon algunas cuestiones en materia de sensibilización social orientadas al ámbito educativo. Y, por mi parte, nada más. Muchas gracias, señor Bañón.